preparemos una pasta súper fácil pocos ingredientes muy sencilla de hacer que se va a volver tu preferida en un litro y medio de agua voy a poner a hervir agregar un poco de sal vamos a coser nuestra pasta yo tengo de tipo plumilla vamos a coser todo el paquete en lo que se cose aparte yo tengo aquí dos chiles pimientos rojos vamos a quitarle la parte de arriba y las semillas voy a cortar estos pimientos en cubitos de verdad que queda tan rica esta pasta y bueno tengo media cebolla morada igual la voy a partir en cuadros grandes un diente de ajo grandecito y bueno voy a agregar unas tres cucharadas de mantequilla a mi cazuela o sartén agregamos la cebolla y los pimientos y vamos a dejar que se sancochen unos cinco minutos aproximadamente ahí los dejamos y agregamos el ajo pasado esos cinco minutos vamos a llegar a agregar yo voy a ponerle hierbas finas un poco de sal y un poco de pimienta y voy a dejar otros dos minutos aproximadamente para que se siga cocinando bueno esto ya está ya quedó perfecto huele delicioso voy a agregar a mi vaso de mi licuadora todo 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 esta misma cazuela la vamos a utilizar así que vamos a reservarla y bueno voy a agregar una taza de media crema y voy a agregar medio paquete de queso de queso crema que son como 90 gramos aproximadamente que quede bien bien molido ahora sí tengo el sartén ya bien caliente agrego esta crema la dejo hervir unos minutos para rectificar sazón y ahora sí agregamos nuestra pasta mezclamos todo perfectamente bien para que todo se integre y la pasta se llene de todos los sabores dejo unos tres minutos hirviendo y ahora sí yo lo serví con un poquito de queso parmesano y es una delicia está súper fácil espero que te guste que compartas el vídeo de verdad que esta pasta se volvió una de mis favoritas me encantó